Ya no tiene excusa, salió con su amiga, dice para matar la cusa Que poco un hombre le pago mal, que está dura y abusa Se cansó a ver ser buena, ahora sé ya quién los usa Que poco un hombre le pago mal, ya no se le ve sentimental Y dice que por otra mano llora Pero si le pones la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero le dejo el buzón Será porque con otra está, sintiendo que otra se puede amar Pero hace todo ese canto por nada, ahora es una chica mala Se va de rumba pero nadie le para, coge una botella de brugado y la jala, jala Ey yo, yo mire el reloj, las 3 de la mañana ya su casa llegó Encima de la mesa su copa dejó, cogió su celular y al otro tipo le llamó Ahora finge que toque, como un DJ que pinche en una disco que tiene buen fe Pero ni ella misma, eso se lo cree, se vuelve loquita cada vez que lo ve Ella se cura con rumba, y el amor va a la tumba, todos los hombres le zumban Pero si le pones la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero le dejo el buzón Será porque con otra está, sintiendo que otra se puede amar No me quito latino